...está en línea y tiene la diferencia de atendernos el escribano Esteban Urresti, que es vicepresidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Esteban, Mario Nacinovi saluda. Gracias por atendernos, escribano. No, por favor, ¿cómo está Mario? Un gusto. Bueno, pasó un primer trimestre. Ustedes son un indicador clave de lo que puede estar pasando en la economía. Pasó un primer trimestre. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vivieron? ¿Y qué indicadores fueron? A ver, los indicadores señalan que estamos en un 20% por arriba del trimestre del año pasado. Si nos fijamos, una comparación con un año bueno, estamos en el 40% de operaciones de un año bueno. Es decir, estamos algo mejor que el año pasado, pero estamos lejos de llegar a años buenos. Como siempre pensamos que falta un dinamizador, y sabemos que en estas condiciones no se puede dar, que es el crédito. Estaba viendo las chifras, todavía tenemos escrituras, creo que son el 2-3% nada más con crédito. Bueno, sí, 110, algo así, de escrituras hipotecarias. El crédito moviliza porque el que compra con crédito le compra a alguien que a su vez o compra con la plata que recibe o compra con crédito. En fin, se dinamiza el mercado. Pero lamentablemente, en condiciones inflacionarias como las actuales, es imposible pensar en la vigencia de un crédito. Ni el eventual acreedor ni el eventual tomador están en condiciones de operar un crédito. Bueno, ahora estamos agravados, tanto los escribanos de provincia como nosotros, con un paro casi salvaje. Eso es lo que quería preguntar. ¿Qué está pasando en el registro de la propiedad inmueble de la provincia, no? Sí, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, exactamente, no le puedo decir qué está pasando, pero lo concreto es que del 2 de marzo han retirado todo tipo de colaboración. No se reciben trámites urgentes, no se reciben pedidos de informes, que son los que posibilitan una garantía en un alquiler, o la tranquilidad de firmar un boleto con alguien que no tiene ningún problema en su propiedad. Los tres gremios que monopolizan a los empleados del registro de la propiedad aceptaron la semana pasada la propuesta del gobierno, pero hay 50 o más autoconvocados que decidieron no aceptar la oferta y, en consecuencia, el paro sigue y cada vez con tendencia a agravarse. Es una barbaridad porque esto traba el mercado inmobiliario, el mercado de locaciones, tiene una importancia muy grande, aparte de afectar a las arcas provinciales y, en alguna medida, a las nacionales, por la falta de percepción de los impuestos correspondientes, ¿no? Porque el cribano, sobre el oído mojado, tras que... Exacto, sí, sí. Claro, usted me está hablando desde el 3, desde el 2 de marzo. Desde el 2 de marzo, exacto. Lamentablemente, esa es la noticia que tenemos que dar. Pero es un tema poco conocido, la verdad que... Poco conocido, no ha sido publicado o fue publicado sin ningún tipo de importancia en los diarios de tirada masiva. Hubo alguna publicación en algún diario de la plata y después las publicaciones en los portales del Colegio de Cribano de Provincia y de nuestro colegio. Bueno, me congratulé de alguna forma de poder amplificar este tema, porque la verdad que es preocupante, porque incluso ahora sobre el oído mojado y cayó granizo porque el ruido en el mercado de cambio seguramente también trae alguna paralización o algunas dudas. Sí, sí. El que tiene dólares para invertir en un inmueble, en estas circunstancias lo piensa. Piensa y dice, capaz que yo dentro de dos meses con esta misma plata puedo comprar algo mejor o puedo comprar esto mismo más barato. Y entonces demora la decisión y, por supuesto, eso genera menor actividad. Eso es inevitable, suele suceder cuando hay cimbronazos cambiarios, ¿no? A pesar de que en general el inmueble está referido en valores de dólares. Sí, que sería a futuro, no sé si recién estaba escuchando el final de la nota con el doctor Víctor Becker, que realmente ponía las cosas en su lugar. Dice, para dolarizar la economía necesitaríamos un banco mínimo reserva por 11.000 millones de dólares. ¿De dónde salen? Sí, yo no soy quien para hablar de ese tema. Me parece muy fantasioso desde mi poca experiencia, ¿no? Pero la verdad, pensar en eso... Esas expectativas también de alguna forma paralizan todo. Además yo le decía al doctor Víctor que la verdad, que la gente fantasea con que se realiza, como están diciendo algunos candidatos, vamos a volver a la convertibilidad. Claro, o sea, si yo gano 80.000 dólares, voy a ganar 80.000 dólares, si no es así. No, el uno a uno desapareció largamente, lamentablemente. Hoy había un chiste en los WhatsApp que decía, los mercados chinos devuelven pesos como vuelto, ya no devuelven los caramelos. Se los quedan. Claro. Para los caramelos que los pesan. Claro, el caramelo es una cosa y a lo mejor esa cosa al día siguiente vale más. El peso, lamentablemente, a lo mejor al día siguiente vale menos. La situación va a costar, vamos a tener que hacer todos un gran esfuerzo, pero esperemos que sea dirigido en la dirección correcta, ¿no? No, además habíamos salido de la pandemia, que también había significado inútilmente, lamentablemente, una paralización del mercado durante meses, durante un año, por lo menos. Una vez que más o menos venían las cosas recuperándose, ahora también está pasando todas estas cosas. Sí, sí, lamentablemente, bueno, por suerte el argentino está, lamentablemente, acostumbrado a estas cosas. Que era percutido. Sí, pero se va perdiendo ánimo, lamentablemente. Eso es responsabilidad de los políticos que tienen que, de alguna forma, transmitir que se está en el camino correcto y tener coherencia y tener voluntad de solucionar todo. Vamos a ver, Dios quiera, que los ilumine. Escribano, vamos a lo institucional del colegio. En principio, ¿cuándo viene el primer cuidado tuyo? El 13 de mayo, si Dios quiere, vamos al cuidado tuyo en la Biblioteca Popular Alvear, que se encuentra en Avellaneda, casi esquina a Coite. Ahí esperamos a toda la gente que necesita algún asesoramiento, ya no inmobiliario, un asesoramiento con respecto al ordenamiento del patrimonio familiar. Y, por supuesto, como siempre, la gente que quiera obtener la protección de su vivienda absolutamente gratuita. Ah, sí, lo que se llamaba bien de familia, ¿no? Lo que se llamaba bien de familia, hoy sí, el código lo define como régimen de protección a la vivienda. Este cuídalo tuyo es algo que se viene haciendo ya hace años, cada vez con más éxito, y nosotros encantados de poder llegar a la comunidad transmitiendo soluciones y también que la comunidad nos conozca. ¿Va a ser el sábado, puede ser? El sábado, el sábado 13 de mayo. Está, está. Es el sábado, es el sábado 13 de mayo, de 10 a 17. Muy bien, bueno, un área muy amplia, la verdad que la gente puede ir a hacer, como digo yo, la protección, el bien de familia. Lo indispensable es que llevan la escritura, los documentos... Para constituir el bien de familia hace falta que traiga el título de propiedad. Y que, por supuesto, venga el propietario, aquel que tiene la posibilidad de decidir la afectación a este régimen. Así que esperamos a la comunidad y todos los años, dos veces al año, cambiamos las sedes a los efectos de que los distintos barrios tengan la misma respuesta por parte del colegio. Vamos a reiterar, obviamente que en los próximos días, cuando se acerque la fecha, nosotros lo vamos a reiterar en el programa, pero reiterémoslo ahora, el lugar que va a ser escribando. El lugar es Avellaneda, 542, Biblioteca Popular Alvear. Esto es pleno barrio del Caballito. Mario, le agradezco mucho la atención que tiene usted siempre con el colegio. Y nuevamente, estamos totalmente a sus órdenes. Bueno, igualmente, esperemos que a lo mejor con el transcurrir de los meses se calmen las aguas y que finalmente todo el sector inmobiliario y ustedes puedan recuperarse como... Y todo, Mario, todos los sectores. Acá no hay posibilidad de que un sector solo se salve. Acá la salvación viene porque a todos nos van de oír. Y eso es lo que esperamos. Y pedimos a Dios que sea así. Un abrazo, Esteban. Gracias por habernos acompañado. No, por favor, cariño grande. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba el escribano Esteban Urresti, que es vicepresidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.